¡Hola! Soy Cristina. Soy Gipum, del Centro Cultural Coreano en México. El día de hoy, ¿de qué tema vamos a tratar? ¿Por qué no hablamos acerca de aquellos aspectos culturales que vemos mucho en los K-dramas? ¿Te parece bien? Sí, muy bien. Cristina, yo sé que has visto bastante K-dramas, ¿no? ¿Y qué escenas te han llamado la atención? Sí, me gustan mucho. De hecho, yo creo que uno muy famoso, que yo creo que todos han visto, Boys Before Flowers, ahí me llamó muchísimo la atención las escenas en donde la familia se juntaba a comer, porque tengo entendido que hay algunas reglas o algunos modales para comer, ¿no? Sí, aunque los modales de la mesa coreana dependen mucho de las familias y ya no existen algunos, les voy a enseñar lo general. La mesa coreana está compuesta de arroz, sopa o caldo y acompañamientos llamados panchan. Normalmente se coloca el arroz al lado izquierdo de la sopa o caldo y luego se ponen la cuchara y los palillos. Y no ponen la cuchara en el arroz prácticamente. Las dos cosas dichas solo se hacen en la ceremonia de culto a los ancestros. O sea, la sopa se coloca al lado izquierdo del arroz y no se clava la cuchara en el medio del arroz. Así que tener mucho cuidado con eso. Y Kipum, ¿hay algo que tengo que respetar cuando como con alguna persona mayor o alguien que tiene un rango superior a mí? Al comer con los mayores o superiores, hay que esperar hasta que empiecen ellos primero. Asimismo, al finalizar la comida, hay que esperar a que terminen de comer y se levanten. Si los mayores sirven bebidas alcohólicas, los menores deben recibirlas con las dos manos o agarrar cerca de la muñeca de la mano derecha o la izquierda. Y deben tomarlas volteando hacia atrás. Hay dos expresiones que se utilizan en la mesa. Son chalmoguesimida y chalmogosimida. Significan comeré bien y comí bien. Es como provecho y gracias en México. Kipum, ¿alguna vez has ido al karaoke aquí en México? ¿Es muy diferente del karaoke en Corea? La verdad, nunca he ido. ¿Puedes explicarme un poco a ver si hay una semejanza entre los dos? Sí, pues mira, el karaoke aquí en México generalmente son restaurantes o bares donde se ponen pantallas y micrófonos para que la gente cante. Y los asistentes o los ocupantes de las mesas van solicitando las canciones que quieren cantar a los conductores que tengan los establecimientos. O también, ahora ya con la tecnología, hasta pueden con una tableta solicitarlo. Y a veces hasta hay algunas bandas para acompañar a los cantantes con música en vivo. Si eres penosa, pues a lo mejor te cuesta un poquito de trabajo porque tienes que cantar delante de todos los asistentes generalmente. Aunque también ya hay algunos karaokes que cuentan con salas privadas. El karaoke coreano se dice Nurebang en coreano y significa literalmente sala de canto. Es decir, son salas privadas. Me imagino que ya han visto cómo es un Nurebang normal por los dramas. Entonces, les voy a enseñar algo diferente sobre este tema. ¿Conoces Dungchan Nurebang? Bueno, la verdad ni siquiera me suena el significado de Dungchan. Moneda. Moneda. Bueno, entonces con esto que me acabas de decir, pues me suena a que sería como una rocola donde pones la moneda y te dan la canción. Así es. Es una cabina donde puedan entrar de una a cuatro personas dependiendo del tamaño. Ahí hay una máquina de canto y para usarla hay que meter monedas o billetes. Normalmente puedes cantar dos o tres canciones con mil yuanes. Y los jóvenes coreanos de estos días prefieren el Dungchan Nurebang por su comodidad y que es económico. Cristina, ¿el Nurebang mexicano se maneja por tiempo? Si es un restaurante o un bar, no. Pero si es una sala privada, sí, sí es por tiempo. Entonces, cuando se termina el tiempo, ¿se regala más? A menos que el dueño del lugar sea muy buena onda, pudiera ser. Pero generalmente no. Te cobran más por el tiempo que estés. Es que en Corea sí se regala, porque es una costumbre muy normal en los Nurebang. Los dueños dan un tiempo que quieran, al menos 30 minutos antes de acabarse. Mmm, ya veo. Pues entonces sí hay algunas diferencias notables entre el karaoke mexicano y los Nurebangs. Aunque ya se empieza a ser popular también aquí el estilo asiático. Pero entonces, Kipo, ¿a ti te gustan ir a los Nurebangs? Sí, me encanta. Dicen que en la ciudad hay un Nurebang, entonces, ¿qué tal si otro día vamos a visitar ahí para que conozcas? Oye, me parece perfecto. Ya quedamos, ¿eh? Vamos a ir. Kipo, también he visto muchas escenas en los K-dramas sobre los saunas coreanos. Realmente es un lugar muy común al que vayan. ¿Y en qué ocasiones van a esos lugares? Mmm, de hecho hay dos tipos de baños públicos. Uno donde no hay sauna o, si hay, pero una muy pequeña y otros donde hay varias. Creo que el que viste en los dramas es el segundo tipo, llamado Chim Chilbang. Mmm, sí, yo creo que sí. Normalmente, en los baños del primer caso, hay muchas tinas de agua caliente, agua fría, de barro, hierbra, etc. Y, en cambio, en los del segundo caso, hay los mencionados y además varios tipos de Chim Chilbang, para sudar y hacer tratamiento del cuerpo. Chim Chil significa tratamiento y Bang significa cuarto o habitación. Obviamente, el tamaño de los baños con Chim Chilbang es más grande y tiene instalaciones de diversión, como sala de juegos, masajedores, nurebang, restaurantes, etc. Y, hay algunos que tienen un parque acuático. ¡Ah, qué interesante! La verdad suena a una experiencia muy relajante y también divertida, ¿no? En mi opinión, no hay una ocasión tan cierta para ir allí, pero mis amigos y yo vamos cuando regresa de un viaje o después de Chuseok y Seulain. El Centro Cultural Coreano ha grabado un video con Cristian Burgos sobre el Chim Chilbang. Por si desean saber más sobre el tema y ver cómo pueden divertirse en estos lugares, pues les recomendamos que visiten el canal de Vamos a Corea. Me imagino que tiene más preguntas cuando vean una telenovela coreana, ¿no? Pueden comentarlas debajo de este video para que podamos responderlas después en futuros videos. Espero que este video les ayude a resolver sus dudas y tener interés a ver K-Dramas. Entonces, nos vemos pronto. ¡Adiós!